Sí, Ana, la iniciativa parte de Podemos, pero cuenta con el apoyo de los socialistas. El texto propone derogar todos los artículos del Código Penal que, según Podemos, chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático. De esta manera, además de las injurias a la corona, también quedarían sin cárcel los delitos de enaltecimiento del terrorismo, ofensas al sentimiento religioso o ataques contra símbolos del Estado. Pues libertad de expresión, salvaje, Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional en el CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Esto ocurre también en otros países de nuestro entorno? Es decir, si tú en Alemania te dedicas a quemar fotos de Merkel, en Estados Unidos de Joe Biden, quemas la bandera en Holanda y tal, ¿no? Pues es libertad de expresión y ya está. No, no es así. De hecho, es lo raro. Es verdad que hay unos informes de la Comisión de Derecho Humano donde tratan de aproximar el tratamiento penal que pueda haber a estas cuestiones, pero en 17 países europeos, tanto con forma monárquica como republicana, se protege especialmente al jefe del Estado, o si son monarquías, a los miembros de la familia real, al regente, incluso al gobierno y a las instituciones. Y es que algo perfectamente compatible con la democracia y coherente con el debido respeto que merecen ciertas instituciones. Me sorprende mucho, bueno, no me sorprende por quien ha tomado iniciativa, que en este caso es el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común Podemos en Marea, si no me equivoco. Lógicamente tiene un trasfondo que va mucho más allá de la mera defensa de la libertad de expresión. Sabemos que si algo no hacen los de Podemos es defender la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Pero al margen de esto resulta sorprendente, porque precisamente cuando se protege al jefe del Estado, sea el rey o sea el presidente de la República, no se trata de proteger a la persona, sino a los símbolos del Estado, que merecen un respeto. O como, por ejemplo, pretenden definitivamente cualquier otro tipo de instituciones, como es el caso de los tribunales de justicia. Es verdad que se suprimió el delito de desacato hace muchísimos años, pero los tribunales deben ser mejores también de todo el respeto como consecuencia de la actuación, porque integran el acontecer del Estado. Y bueno, por poner unos ejemplos finales, en Suecia, que es un país tan admirado tradicionalmente por la ideología, digamos, de izquierda, o socialdemocrática o socialista en España, pues, por ejemplo, sigue manteniendo una penalización de hasta seis años de prisión. Si alguien comete ese tipo de injurias o calumnias contra el rey o miembro de la Casa Real o con el regente, o Dinamarca, que también es un país que se tiene en la estima, el Código Penal contempla, siempre hablo de máximos, luego están los mínimos, lógicamente, ¿no? Cuatro años. Bueno, y merece la pena, aunque suene como sarcasmo, aunque en España no sabemos si tomamos ya las cosas como sarcasmo o como broma, en Bélgica, un país al que precisamente han huido durante tantos años los terroristas y ahora los prófugos de la justicia española, sigue perfectamente vigente una ley de 1847, que además de las multas económicas, establece una prisión máxima de hasta tres años, en caso de que por cualquier medio se injurie o se columnie a su rey. Podríamos poner todo, bueno, es el ejemplo, en Francia, no digamos, hay un delito especialmente agravado si se ofende al presidente de la República. Y lo curioso, lo llamativo, es que cuando los sistemas son republicanos, el presidente tiene que ser elegido. En el caso de Francia, incluso tiene un poder ejecutivo importante, relaciones exteriores, el voto nuclear y la fuerza armada. En los países que son repúblicas parlamentarias, como Portugal o como Italia o como Alemania, se orienta a la Jefatura del Estado más desde el punto de vista simbólico, como las monarquías parlamentarias, pero sí tienen o conservan algún poder. Por ejemplo, en Portugal le hemos visto recientemente que el presidente de la República ha devuelto en dos ocasiones una ley, parece que era su de la eutanasia, que no le parecía en absoluto convincente. Eso en una monarquía implanteable. Si algo o si de algo carece, es de cualquier tipo de poder efectivo, los monarcas lo máximo que tienen, que es una posibilidad de que, de consejo, al jefe de ejecutivo, pero están perfectamente sometidos, completamente sometidos a la decisión política del Parlamento y a la del presidente del Gobierno, al primer ministro y a los ministros. Vuelvo contigo ahora, pero quiero preguntaros antes a vosotros. ¿Os parece bien? ¿Es el pago al apoyo de los separatistas en el Congreso? ¿O lo han demandado ellos? Oye, te vamos a asegurar la legislatura. No te voy a declarar la independencia durante una hora, un rato o un par de días, pero tú me vas a quitar el delito de injurias, me vas a quitar, que ahora lo vemos, ciertos poderes a los jueces y todos fuera de la cárcel, y oiga, aquí no ha pasado nada. A mí me parece bien la propuesta que llevan. Lo que pasa es que está un poco incompleta. ¿De retirar el delito de injurias? No, es que claro, yo creo que tengo la sensación de que mezclamos cosas, y mezclar no está bien nunca en nada. Yo también quiero poder decir que con Franco se vivía divinamente. No tengo maldita la gracia de decirlo, pero si quisiera, quiero poder decir eso también. Porque creo que los límites de la libertad de expresión son, desde mi punto de vista, o deberían ser, desde mi punto de vista, dos. Por un lado, injurias, calumnias y difamaciones, esos son límites legales, y por otro lado, el único límite es aquel tipo de discurso que alienta la violencia directa y clara contra una persona o un grupo. Salvo eso, no creo que la libertad de expresión deba tener ningún otro límite. Y reclamo el derecho a ofender, y a molestar, y a ser profundamente desagradable, y a decir cosas que no gustan nada. Y reclamo también el derecho a odiar, discursivamente, a decir, esta gente no me gusta nada, me parecen unos impresentables, o lo que considero oportuno, estableciendo esos límites. El resto de cosas es empezar a morder la libertad de expresión y la cuestión es ¿dónde pones el límite? quizá Daniel nos lo pueda precisar. Ahora mismo, legalmente, eso es así, quiero decir que, o no, la libertad de expresión es muy amplia en España. Aquí se han quemado banderas de España y fotos del rey y los tribunales han dicho oiga, esto es libertad de expresión, mal que le pese a muchos. Pregunto. Sí, sí, en España tiene una regulación realmente amplia, el único límite, bueno, hay otros, pero el más significativo, además se estableció en una por el Tribunal Constitucional, una famosa sentencia con José María García y que hemos resumido todo y contamos, es que lo que no existe es un derecho al insulto. Pero, hasta llegar a ese punto, si lo que no se puede es insultar, se puede defender o se puede proponer o se puede decir, la cuestión es decir, fulano es un ladrón. Bueno, eso es insultar o insultar, es describir o no describir, pero sobre todo, cuando ese sujeto está fuera de la lucha política. Es que esa es la cuestión y simboliza al Estado en este caso. Pero el punto de vista, enorme, y de hecho ha habido, bueno, el último conflicto ha sido muy significativo, se ha resuelto ahora por el Constitucional en este sentido, el matador, desgraciadamente muerto de una plaza de toros por la jornada, que dio lugar a un, bueno, a un planteamiento de sentido, libertad de expresión, derecho al honor, lo perdió la persona que había sido condenada por haber ofendido el honor, alegaba que era el uso de su libertad de expresión, sin embargo, llegó en recurso de amparo incluso al Constitucional, aunque había perdido en toda la instancia ordinaria, el Constitucional tampoco le dio la razón, recordando, en definitiva, ese lema fundamental, es decir, la libertad de expresión en ningún caso equivale a un derecho al insulto. y esto es lo que hay que ver, que subyace detrás de una absoluta despenalización de la manera y por quien lo está proponiendo y que es poder denotar permanentemente, es decir, porque lo llamativo, lo significativo es que, al menos hasta el día de hoy, a no ser como comentaba el Tertuliano, que está ahí presente, que a partir de ahora se ponga en el mismo plano y todo el mundo pueda decir lo mismo y todo el mundo pueda desahogarse porque no va a ocurrir nada. Pero claro, seguramente eso no sea posible. Precisamente el ejemplo que ha puesto probablemente no son consideramientos de libertad de expresión. Parece que quiere penalizarse al menos administrativamente desde la llamada ley de memoria democrática, ¿no? Entonces, esto es problemático porque la libertad de expresión es para todos. Claro, eso es lo que yo cuestiono. Por eso dije que me parecía medio bien porque yo soy partidario de lo que está proponiendo el gobierno y de lo que no quiere proponer porque le revienta ideológicamente. Sin embargo, a mí, a mi manera de entender el concepto de libertad de expresión creo que debería ser admitido. Tanto lo uno como lo otro. Tampoco creo que deba haber instituciones ni personas especialmente protegidas desde el punto de vista discursivo y que la crítica es sana siempre y cuando se haga dentro de los límites legales. Creo que los límites legales son injuria, difamación y calumnia. ¿Hasta dónde llega cada una de esas cosas? Ustedes los constitucionalistas nos tendrán que decir hasta dónde llega. Pero nada más que eso. Con tener un poquito de respeto me parece a mí que ya estaba resuelto el problema. Bueno, ya. Esther, a ver. Yo pienso algo parecido, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, la gente tiene que tener derecho a decir sandeces, majaderías, no sé, Willy Toledo, por ejemplo, las dice a palabras. Pero a insultarte. No, 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 pero perdóname, a Willy Toledo se le ha pedido cárcel por unas cosas que ha dicho que yo, me parecen horrorosas, es una grosería, es una majadería, pero ir a la cárcel por eso, yo creo que no. ¿Despenalizarlo? Sí, pero siempre y cuando no se llegue, eso, a dañar el honor, a la impugia y a la Cataluña. Esto lo han pedido los embalatistas en Cataluña, esto lo ha pedido el gobierno de Aragonés a Sánchez, de quítame esto de las escurias. Honestamente creo que no, es que esto es más, lo ha pedido, si hacemos un poco de revisión de la historia más reciente, es más una petición de Unidas Podemos o una reivindicación de lo que hoy es el universo Unidas Podemos que de los propios independentistas que al final, cuando iban a quemar carteles y tal, el Tribunal Supremo les daba la razón y no iban a la cárcel. Segunda reforma, quitar a los jueces el poder que Rosalía Quintana les dio Mariano Rajoy. Sí, el PSOE apoya derogar la reforma por la cual, como dice Sanal PP, dio armas jurídicas al Tribunal Constitucional para que garantizase el cumplimiento de sus resoluciones. La reforma aún está en trámite parlamentario pero si finalmente se aprueba no se podrá hacer por ejemplo lo que se hizo para frenar el 1O porque esa ley permitió agilizar la respuesta a cada desafío que iba llegando desde el Parlamento de Cataluña. Fue el PNV quien inició esa proposición de ley para derogar esta reforma en 2019 y ahora el PSOE la respalda asegurando que esos instrumentos que se dieron al Tribunal Constitucional son innecesarios y desproporcionados. A ver Daniel, en su momento esa decisión del gobierno Rajoy despertó muchas críticas porque es oiga usted le están dosando a los jueces además de emitir sentencia al Poder Ejecutivo de asegurar que se cumpla. Trabaje usted en algo que para eso es el Poder Ejecutivo real. Una vez se puso en marcha esa reforma porque aunque a muchos jueces no les gustaba lo cierto es que se hizo es el momento de evaluar de ha sido efectiva ha sido buena o ha creado más problemas de los que venía a resolver. ¿Es una buena idea dar marcha atrás? En mi opinión no es una buena idea dar marcha atrás porque precisamente en el año 2017 esas facultades que la ley otorgaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional a este tribunal para poder advertir de consecuencias jurídicas efectivas en el plano ordinario a los que incumplieran los mandatos que dictaba pudieron acotar y anticipar la responsabilidad de las personas que por sistema fueron incumpliendo las órdenes que recibían una vez que había advertido el Constitucional de que eran contraria a la Constitución. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Es que la Constitución dice que la sentencia debe ser acatada y cumplida. Sí, sí pero luego no se cumplen porque todas las sentencias que hay por ejemplo sobre la lengua española en Cataluña no se cumplen y si ponemos a mirar al detalle en otras tantas comunidades autónomas tampoco. Entonces las sentencias se deben cumplir y acatar pero efectivamente imagino que el origen de esa reforma ¿cuál fue? Oiga, es que aquí hay gente que no está cumpliendo la sentencia o las decisiones de los órganos judiciales habrá que obligarle de alguna manera o advertirle sabiendo que hay consecuencias en caso de ese desacato o desobediencia y que no simplemente habrá que en otro ámbito ordinario que es el esquema original Constitucional dice esto es inconstitucional pero si no tiene facultades que hay que ir con ese mandato hay que irse a la justicia ordinaria y pedirle una ejecución de ese título con lo cual todo se va alargando prolongando y extendiendo en el tiempo y para acortar los plazos fue seguramente por lo que se dijo oiga como se están incumpliendo démosle esa facultad efectivamente más típica o propia en principio de la justicia ordinaria al Tribunal Constitucional está claro que si se retira pues y vuelve a ocurrir algo parecido o idéntico a lo que pasó hace cuatro años pues el Tribunal Constitucional podrá declarar o no en su caso lo que es inconstitucional si se produce insisto pero no tendrá forma de que jurídicamente marque el momento exacto de la responsabilidad de la responsabilidad